grabando un bienvenidos caóticos viernes día de estrenos tenemos reciente reciente esta canción de marama un grupo uruguayo que versionan o reversionan una canción que ya tiene más de 10 años según he visto junto a nahuel penisi y los nocheros y como no están en los nocheros estando en agua el penisi y marama claro que si tengo que verlo y tengo que disfrutarlo vamos a ver que nos entrega marama junto a los nocheros y nahuel penisi que seguro que va a ser maravilloso recordarte si no estás suscrito al canal que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los vídeos y si a esta reacción te gusta darle like al vídeo que así llegamos a más gente ya sabes el canal sigue creciendo gracias a tus interacciones vámonos con esto ya a uno somos que recordaros como siempre que esta es una reacción y que por temas de derechos de autor tengo que hacer pausitas durante el vídeo que aprovecharemos para comentar play bueno ya esto ya suena esas guitarras nahuel no recuerdo si es reaccionado a marama no me suena es realmente pero bueno si me lo queréis recordar por ahí ya sabéis que mi memoria es un poquito a veces selectiva me gusta mucho la voz de el chico que está cantando ahora la introducción con la guitarra de nahuel penisi ya es una barbaridad es que ver a nahuel a mí me da como una familiaridad como me impregna una ternura tremenda y muchísima sensibilidad vamos a continuar dando calma abrazándote el mes suena me suena muchísimo él yo creo que sí que lo he reaccionado cantante principal de marama agustín daniel casanova somarú agustín daniel casanova con abel pintos vale me sonaba porque yo había visto o había reaccionado a este cantante junto a abel pintos cantando sin principio ni final por eso me sonaba yo tengo la memoria a veces muy selectiva pero si me quedo con el detalle sea como que algo me suena familiar amor amor en que nos convertimos pasamos de estar juntos a ser enemigos y yo te juro que lo intento pero ya se me olvidó a lo que saben las mañanas de levantarme ahí en tu cama y las peleas de almohadón madre mía es una verdadera delicia escuchar cantar a nahuel penisi ese tono que siempre le da tiene ese deje yo siempre he dicho que nahuel tiene un deje a flamenca o tiene algo ahí en la voz que es puro que es real y eso es lo que más me fascina de nahuel aparte de esa sensibilidad que transmite y esa familiaridad su voz es brutal que grandes voces estamos teniendo en el canal no tengo sentido común si se trata de ti locamente enamorado volvamos a intentar volvamos a intentar te grite ya entre los nocheros ya esto me revienta por todos lados es que es un cambio totalmente brutal vocalmente hablando todas las voces me fascinan pero es que entran los nocheros con esos coros que se hacen con esos armónicos con esas voces más gruesas y que encajan tanto tanto siempre dentro del folclore y me vuelven loco o sea me dinamitan me dinamitan por dentro maravillosa la canción es otra canción en la que vuelvo a sentir la magia de una buena balada que me la voy a llevar también a mi terreno y a mi vida espectacular bueno no sé si os habéis dado cuenta aquí tengo yo ahora mismo distracciones por todos los lados pero yo aquí estoy metido en la canción tengo a la gata por aquí mis vecinos arriba haciendo obras me ponen de mala hostia pero bueno que voy a hacerle la música amansa las fieras bueno está amansando pero brutalmente me dan igual los sonidos me da igual todo esto es bálsamo cicatrizante y vitamina las sonrisitas con de las lágrimas de amor te conozco igual que tú que extrañas como yo tú qué bonito ha sido ese detalle del flip justo al final del tú qué bonito lo ha hecho qué voz más bonita tiene el casanova no tengo sentido común si se trata de ti locamente enamorado volvamos a intentar volvamos a intentar volvamos a intentar a intentar a madre mía no vuelpe ni si por dios no me hagas estas cosas que me derrito ya estoy chopado estoy empapado ya en sudor de escuchar esto y del calor que hace qué gusto qué cosa más hermosa te grité no te vayas siempre que tú estabas mal ahí estaba yo dando calma abrazándote abrazándote a tu lado no te vayas que diferencia de unas voces a las otras y como todas te sugieren o te encaminan a ese sentimiento de la canción completamente diferente la manera de interpretar cada uno de ellos y todas te llevan al mismo lugar a ese sentimiento creo que se complementan súper bien me encanta que hagan este tipo de colaboraciones y no solamente se colabore en el género urbano por ejemplo me gusta que se está colaborando a nivel rock a nivel folclore a nivel balada a nivel pop y a todos los niveles grandes calma abrazándote te grité no te vayas siempre que tú estabas mal ahí estaba yo dando calma abrazándote abrazándote a tu lado abrazándote a tu lado abrazándote eee abrazándote a tu lado que sonrisa más bonita tiene el casanova se acabó Qué bonito Pues eso, pues ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho todo Canciones que ya tienen un recorrido largo pero versionadas en la actualidad Me gusta que se hagan estas cosas para que nuevas generaciones descubran canciones también Que tienen mucho tiempo En voces que siguen siendo clásicas con voces que son contemporáneas Esto es una joya No conozco la versión original pero me ha parecido una versión exquisita O sea, es que se degusta y se siente el placer al escucharla Cuando canta uno, cuando canta el otro y cuando canta el siguiente O sea, es una maravilla Así que ahora sí, os toca a vosotros decirme en comentarios qué os ha parecido De todo lo que hemos comentado Pues ya sabéis que os leo en los comentarios Nos vemos en la siguiente reacción Chau